Ya estamos con nuestra próxima invitada, ella es Nelia Sereno, candidata a concejal, pero además en su doble rol de empresaria del campo, ha tenido una reunión muy importante con otros productores, con el gobernador Kicillof, ahora nos lo va a estar contando. Nelida, bienvenida a informadísimas, Andrés, Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, Cecilia, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cuál ha sido el tenor del encuentro, Nelida. Bueno, sí, ayer a la mañana participamos de una reunión con el gobernador Cicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el de Producción, Augusto Costa. Estaban presentes todas las entidades que integran la mesa de enlace, el caso de Federación Agraria, la Sociedad Rural Argentina, Carvap, de la provincia de Buenos Aires, y también, que es, perdón, con Inagro, estaba presente el representante del consorcio agroesportivo, de los exportadores, de los frigoríficos, ¿verdad? Mario Ravetino. Así que, bueno, nos informaron sobre las medidas que anunció el ministro, el nuevo ministro de Agricultura de Nación. Julián Domínguez. Sobre la apertura, ¿no? Tan necesaria que estábamos los productores solicitando ya hace bastante tiempo, fundamentalmente, de abrir esta exportación de la carne que va a China, a lo que comúnmente llamamos los productores la vaca vieja, esa vaca de descarte. Vaca conserva. Ahora, Nélida... Y la vaca de conserva. Claro. Nélida, bueno, el propio Julián Domínguez en declaraciones dijo, no se equivocamos con esta medida. Es un dar un marcha atrás, es reconocer el error y mirar para adelante. ¿Cómo lo tomaron? ¿O es, bueno, en el cambio él no estaba de acuerdo con esa medida? ¿Cómo se planteó? Yo creo que es muy importante de parte del gobierno, quizás, se tomó esta medida esperando que los precios, el cuidado de los precios de la carne bajaran rápidamente. Eso no se logró en cierta medida. Si lo que produjo es al productor de ese ganado en pie, le bajó en 13. Se habla de un 10 y un 20%. Entonces, creo que con esta presión que había de las entidades, cuando el gobernador estuvo reunido con las entidades acá, justamente en Tandil, que lo recordaba en la escuela granja, que las entidades se lo pedimos. Por eso creo que todo ese tipo de reuniones siempre son importantes. Y lo más importante es no callarse. Yo siempre digo y manifiesto que con respeto uno debe plantear a las autoridades lo que está defendiendo, lo que cree que es lo mejor para nuestro sector. Me parece que han escuchado, llega también con este cambio de ministro, un ministro que conoce muy bien al sector, un ministro con fuerza políticamente, un ministro decidido a tomar, creo que se hace cargo justamente con ganas de ya tomar este tipo de medidas. Entonces, todo esto ayudó y también con la ayuda de distintos gobernadores de las principales provincias ganaderas, como en el caso del gobernador de Santa Fe, el gobernador de La Pampa, el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Córdoba. Sumado a eso, con también el pedido del gobierno de la provincia de Buenos Aires, creo que se llega a buen término. Ellos están hablando que ya con esto, que esta apertura se hace a partir del lunes próximo, así que más o menos ya estaría en casi 89, casi el 90% de las exportaciones ya no tendrían cepo. Nelida, y a tu criterio, ¿qué cambió en este tiempo para que se dé marcha atrás con esta decisión? ¿Crees que lo que pasó en las urnas determina o inclina el cambio en la medida? Quizás acelera a veces los tiempos, yo lo veo positivo a eso. No creo que porque un resultado fue quizás no el esperado, bueno, eso a un gobierno democrático lo obliga a hacer sus análisis internamente. Me parece que es lo mejor que le puede pasar. Si, no quedarse en la necedad de seguir apoyando una medida que se veía que no era buena. Yo a esto, al revés de, por ahí, algunos políticamente lo miran, bueno, esto se da en este contexto, pero hay que verlo desde el lado positivo. Creo que es muy bueno que el gobierno lo analice. Si fue por el tema del resultado de las elecciones, a buena hora, que se sentaron, lo analizaron, llamaron a las entidades. Y lo otro también, el gobernador hizo mucho hincapié, que él no tiene nada contra el campo. Basta de crear esta guerra gaucha, de que estamos en contra del campo. Dice, yo tengo el 50% de la producción ganadera del país, lo tenemos prácticamente en la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo, la cantidad de frigoríficos que tiene la provincia. Entonces, desde el punto de vista de defender esas fuentes de trabajo, que era lo que planteaban los frigoríficos, dice, no puedo estar en desacuerdo. Hay que tratar de mantener, sí, buscar un equilibrio. Porque él planteaba de que acá hay dos eslabones de la cadena, que justamente es el productor y el consumidor. Entonces, buscar un equilibrio en todos esos eslabones de la cadena. Y bueno, en eso, ponerse a trabajar rápidamente. La provincia de Buenos Aires ya lo está haciendo a través de un programa, que es el programa de control de las enfermedades venéreas. Ellos, con este programa, creen que la provincia de Buenos Aires está en capacidad de aumentar su producción de terneros en 800.000 terneros. Ahora, Nelida... Un aumento de productividad. Claro, hablábamos un tiempo atrás, antes de que esta decisión fuera tomada, cuando la exportación estaba cerrada, y quienes sabían de animales, de ganadería, decían que, bueno, de darse en marcha atrás la medida, como ahora, por suerte, se vuelve a abrir, ya hay mercados que los cooptó Uruguay y otros países, a los cuales no vamos a poder volver. Ya hay frigoríficos que echaron, o productores que ya no invierten. ¿Cuánto nos va a llevar, cuánto tiempo nos va a llevar, como decís vos, en buena hora, no seguir con esto, ¿cuánto nos va a llevar volver a esas exportaciones que además traían muchos dólares al país? ¿Cuánto nos va a llevar volver a lo anterior? ¿Cuánto tiempo? Hoy por hoy hay un mercado que es China que se lleva todo. Lo decían los mismos exportadores. O sea que el temor a perder ese mercado no está, al contrario, se lleva, si nosotros queremos exportar todo, se lleva todo China en este momento. O sea que no está pasando por ahí el problema. No hay que tener temor a eso. El temor que tenemos es que a un ternero, o sea, a un novillo, no lo formás de un día para el otro. No es la fábrica de poder llegar a un novillo terminado o a determinada calidad de hacienda. Eso lleva su tiempo. Entonces, eso sí es el periodo que no es rápido. Y la otra medida, hoy, por ejemplo, se está presentando, esto también se dijo desde el punto de vista para que no se lo tome políticamente, este tan anunciado plan ganadero que se venía hablando, inclusive hubo una reunión con todos los ministros de las distintas provincias porque quieren que tenga un consenso federal. se va a transformar en una ley que va a pasar por el Parlamento justamente para que ahí pongan su mirada los distintos partidos políticos. Y nosotros eso también lo vimos muy positivo. Más en este momento que estamos próximos a una elección y demás, que empezar a trabajar políticas públicas. que perduren, ¿no?, en el tiempo. Claro, claro. Y hay, perdón, y otro dato importante que nos dijo también, nos comentó el gobernador, es el tema que hay una resolución del Banco Central por la cual no permitía a los productores que tenían en stock tanto soja como trigo mayores al 5% de lo que declaraban, no podían obtener créditos a tasas subsidiadas. Esa resolución también va a quedar sin efecto. Bien, bien. Que es muy positivo. Bien. Nelida, para sacarte un poquito de este tema y ya por último, no sé, porque estamos cortitos de tiempo, saber, bueno, cómo inicia ahora la campaña política, ¿no?, de cara al 14 de noviembre. Sabemos que ya están en fecha para empezar con todo esto. ¿Hay algún cambio en relación a la modalidad que tuvieron previo a las PASO? ¿Cómo la van a encarar aquí en la ciudad? Bueno, nosotros hemos hecho los análisis que corresponden internamente, así que se hacen determinados ajustes y creo que lo que mayor resultado da es caminar, hablar con la gente, hablar con las distintas empresas. Así que, bueno, vamos a estar haciendo nuevamente, ¿no?, acrecentando todo ese trabajo y fundamentalmente también tratar de recuperar todo aquel ciudadano tandilense que no fue a votar. Es importante que lo hagan. Más allá, ojalá que nos voten a nosotros, pero más allá del partido que quieran votar, es importante porque es un acto realmente cívico. Valorar, valorar la democracia. Sí, sí, sí. Y el acto, ¿no?, de uno como ciudadano tener la posibilidad de, bueno, de ir a elegir a sus representantes es muy saludable. Sin duda. Nélida, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del Canal del ECO, que tengas una linda jornada. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias. Nélida Sereno, vamos a recordar que ella es referente de Federación Agraria, pero que también actualmente forma parte de la lista del Frente de Todos como candidata en segundo término al Consejo Deliberante. Gracias.